Con el propósito de afinar la maquinaria 4x4 de cara a los próximos comicios electorales, el pueblo de Freites recibió al profesor Aristóbulo Isturis en un concurrido encuentro celebrado en el gimnasio cubierto José Santana Ciso de la ciudad de Cantabra. La maquinaria la hemos preparado y yo vengo a ver si es verdad que los compatriotas del equipo político del municipio, si los compatriotas del comando de campaña Zamora doscientos del municipio vienen cumpliendo con los niveles. Yo quiero ver dónde está el equipo político del municipio, Daniel, cuántos son y cuántos están aquí. El alcalde Daniel Aro Méndez estuvo acompañado por el constituyentista Hernán Rodríguez, así como las diferentes autoridades del municipio Freites y dirigentes del PSUV. Esta iniciativa, que contó también con la presencia de las VCH, CLP, CLAT, JPSUV y brigadas de Somos Venezuela, sirve para constatar los avances en cuanto a la organización de los movimientos sociales que trabajan por consolidar el triunfo en las venideras elecciones regionales. En Freites todos vamos con el profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!